El 28 de abril de 1819 Natalicio de Carlos Manuel de Céspedes Antorcha de nuestras luchas revolucionarias Ya recibo la primera invitada de la tarde Hacía mucho tiempo que nos venía por acá Beatriz González Rondón, especialista del Museo Provincial En este caso del Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes Bienvenida amiga Y sabemos que llega otra edición del evento Creador de la Patria Toda vez que llega este aniversario cerrado también del natalicio de nuestro Carlos Manuel Muchas gracias por la invitación Y ya estamos en jornada 32ª edición de la jornada Creador de la Patria Pues estamos celebrando el nacimiento del padre Este 18 de abril vamos a tener una jornada de 3 días 16, 17, 18 Bien cargadita, bien arriba, con bastantes actividades Vamos a tener la primicia Aquí en el programa El día 16 vamos a comenzar nuestra jornada Nuestra apertura de nuestra jornada Con la inauguración y la incorporación De una obra del artista plástico A la exposición permanente de nuestro museo Nacimiento del padre Estamos invitando a todos los televidentes a que nos acompañen En nuestra jornada Luego tendremos la premiación de los concursos Pintando, del concurso infantil pintando mis monumentos Y seguidamente tendremos una conferencia Por Aldo Daniel Uno de nuestros historiadores de acá de la provincia Y luego vamos a tener ya en la... Después de pintando mis monumentos La conferencia de Aldo Daniel Y luego en la tarde tendremos la cátedra sespediana Esto es el 16 Esto es el 16 Dos y media de la tarde Cátedra sespediana Y luego en la noche que tendremos la apertura Cátedra sespediana queda ahí mismo dentro del... Sí, todas las actividades las vamos a estar realizando en el museo En la propia sede, sí Sí Recuerda que museo Tendremos la sede de la primicia Todas las actividades pues son acá Perfecto En el museo En la noche Concierto de apertura Canción El evento Canción al Padre Aspiciado por el HS Por el HS Y bueno, toda esta jornada va a estar bien arriba Esto es el 16 Ayer además vinieron los compañeros del HS Esa decir Todos los artistas que van a estar por ahí Entonces estamos invitando a todos que nos acompañen El 17 Tendremos la inauguración De una muestra nunismática Esto va a ser en el Museo Provincial Pero luego de la muestra Pues pasamos a nuestra sede Que bueno, tiene mucho que ver con los invitados que tenemos para el cierre Exacto, claro Y tenemos más de nunismática aquí Sí Sí, cómo no Luego tendremos la presentación del boletín La Visador Sespediano La presentación de la revista cultural La Campana Todo esto será sobre las 9 y media de la mañana Y luego de esto tendremos la conferencia Carlos Manuel de Céspedes en la numismática Esto va a ser por el Máster en Ciencias José Antonio Pérez Martínez A las 10 de la mañana en nuestro museo Muy bien cargado y bien variado Sí, claro Un programa bien arriba como te dije desde el principio Y luego en la noche tenemos el Festival Literatrova Que es titulado de vocación a Carlos Manuel de Céspedes Propio de esta jornada De creador de la patria Y ya para el 18 como es típico de nuestra jornada Ceremonia de las banderas Luego de la ceremonia tenemos el acto nacional Por el 205 aniversario del natalicio del padre Luego la iluminación al cuadro de césped Y tendremos luego de la iluminación La cancelación de un sello postal por el 205 Aniversario del padre de la patria Y bueno este día lo más significativo Y no por ser el último O por ser este último día el menos importante Tenemos una conferencia magistral Que estará a cargo del doctor en Ciencias Joel Cordoví Que es el presidente del Instituto de Historia de Cuba A las 10 de la mañana en nuestro museo también Y bueno a las 4 de la tarde como es típico de nuestra jornada Estaremos entregando una canastilla al primer niño o niña nacido en este día Y como es tradicional todos los años se hace Todos los años se hace Entonces estamos convocando a todas las personas Todas las instituciones que pues nos puedan aportar Que nos puedan ayudar con la canastilla Tú sabes que esto siempre es un gozo y alegría Para la persona a la que vamos a entregarla Que no sabemos si es niño o niña Porque eso es al azar Tampoco hemos tenido la oportunidad de que la madre pues le ponga O Carlos o O Manuel A la persona, al niño que nace Y luego ya en la noche Para cerrar nuestra jornada La exposición Los Céspedes Más Que Un Apellido Y bueno el concepto de la orquesta de cámara Aquí estaremos brindando Por el nacimiento del padre Que fue alrededor de la medianoche Así es De este día 18 Ahí tenemos un esposo acá en el telecentro Lo ponemos mucho que dice Un varón Exacto Que decía Se sintió un grito Sí Hoy anoche Por cierto Pilón Todo el equipo de Pilón Estuvo en filmación allá en el museo De todo esto Pero bueno Esa primicia se la voy a dejar ahí Para que nos acompañen y puedan disfrutarlo Si no Claro que sí Así mismo Bueno muchísimas gracias Beatriz Por tu presencia acá Y esperamos entonces disfrutar De toda esta jornada Que la Biblia de la Patria Que iniciaría entonces el 16 16 Del 16 al 18 de abril Cuatro jornadas nos separan Estamos ya casi en este aniversario Que además Por lo que habíamos hablado Toda la importancia Como se le dio igualmente Al bicentenario Sí Del padre de la patria Cuando incluso Tuvimos la presencia Del gran Eusebio Leal Spenger acá Así es Que nos emocionó a todos Con sus palabras Ahí frente a la casa natal Muchísimas gracias Una vez más a Betty Y a usted también Por seguirnos Una pausa Luego estaremos conociendo Otros detalles Que de seguro serán De su interés Nací aquí mismo En esta casa Un barón Situada en el callejón De La Burruchaga Más tarde llamada Calle de Mercaderes Era domingo aquel 18 de abril de 1819 Faltaban dos horas Para la medianoche Para entender Lo que hemos sido Es preciso volver a hacerlo Desde las horas De aquella edad Perderse en el aroma De jazmines De hierba recién pisada Por cascos de caballo Qué lejos estaba De imaginar mi destino S uy contentemente T coma un perc De educar Tema No Há rolle Tema Tema ¡Suscríbete!